La mezquita del Polígono Virgen de África, Moulay Medi, es una de las dos elegidas para que los ceutíes puedan conocerla... ...al tiempo que recibir las explicaciones del responsable de la misma sobre su funcionamiento. Incluida en la guía educativa Ceutat Enseña, esta mezquita es visitada a lo largo del año por los escolares ceutíes. Pues la verdad que la mezquita sí es muy desconocida para la mayoría de los habitantes de credo que no musulmán. Y eso es debido a que antes había una separación de cultos. Tú eres musulmán, yo soy cristiano y tú eres judío. Cada uno por lo suyo. Había también un respeto mutuo, pero claro, con el programa este de Ceutat Enseña, pues por lo menos los niños tienen esta oportunidad de conocer a la creencia de los demás. Mohamed Abselan se siente satisfecho y orgulloso de poder enseñar a los ceutíes este templo porque considera que cuanto mejor nos conozcamos entre todos, mucho mejor es la convivencia y el conocimiento de nuestra sociedad. La religión islámica ahora mismo es muy conocida en todo el mundo. El que no quiere saber del islam porque no pregunta o porque nos interesa. Pero las puertas ahora mismo están abiertas, no como antiguamente que la mezquita no dejaban a entrar a los no creyentes del islam, pero ahora no, las mezquitas están abiertas. Los visitantes, según Mohamed Abselan, finalizado el recorrido por la mezquita, confiesan el desconocimiento que tenemos la mayoría de las veces respecto a quienes tienen una orientación religiosa distinta. Por las preguntas que hacen se ve que desconocen por completo lo que es la religión islámica. Y le explicamos la manera, cómo se reza, cómo nos dirigimos a Dios para las plegarias y todo esto. Y ellos, pues, algunos dicen que es lo mismo que la religión cristiana. Yo estoy de acuerdo, porque entre religión cristiana y religión musulmana, nada más que hay un hilo, un hilo de separación. Una mezquita es lo mismo que una iglesia, es una casa de Dios, son parecidas. La única diferencia que hay es que en la mezquita no hay imágenes.